Estamos haciendo un pequeño video Hoy les tocó baño Que chulada de polla Ahorita está medio mensa Pero porque se la acabo de bañar Miren que chulada Y Vamos a poner al otro sonso Eso Ahí está También quedó bien bonito Este lo vamos a llevar mañana a la expo de Tascoco Miren que bonito está Nada más que ya está emplumando el canijo Y va a tirar toda la pluma de pollo Y a este le tocó su primer baño Y a la hermanita también le tocó su primer bañito Hoy Esto lo hago para A ayudarlos a Emplumar más rápido Para que se vean más bonitos Y aparte tienen todas las plumas Y se vean más Más bonitos Así va el Fantasmita Así se va a llamar este Porque Ya vi que así le llaman a A los Digamos a los blancos Cuando son de color sólido Y salen blancos Les llaman fantasmas ¿Por qué? No sé Yo creo por lo blanco Lo pálido más bien Entonces Este es del buen Rosendo Y estos pollitos todavía no Están muy chiquitos Estos hasta los dos meses Pasados los dos meses Les toca su primer baño Y ahí está el consentido Miren qué bonito quedó Todavía está húmedo Pero Pero Miren qué chulada Bien bonito que está Y ya que esté seco Pues ya se va a ver mejorcito La verdad es que me encantó Cómo se ve Ahora lo estamos dejando Asolearse Para que se sequen Lo aventamos aquí Un ratito Para que se seque Se desestrece Tiene más espacio En lo que los otros Asolean Porque se pelean Este tiene mucha casta Le gustan los guamazos Entonces Este lo vamos a dejar aquí En lo que se seque Y al rato Lo mandamos a su lugarcito Ya le echamos Lo preparamos para mañana Y así se ven Ya después de bañaditos Miren qué bonito se ven Este canijo Estaba todo bien mugrosito Y ya Ya levantó Pero a ver cuánto le dura Porque ya están chinga loca Con las plantas Para Estar ahí rascando la tierrita Y bueno Miren este canijo Me encanta este canijo Me gusta mucho Y lo estamos Ahora sí que poniendo en cuida Por eso lo estamos bañando Y todo eso Para hidratar la pluma Para que no se maltrate Para que le crezca más rápido Y no se le agrite No nada las plumas Y allá está la La novia Que nos prestaron Para ver qué tal nos va Pero al parecer No la está pisando Está muy grandota para él Está muy inmenso Más bien Entonces este Pues sería todo Me despido Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima